Ya es momento de actuar, el ambiente vamos a cuidar Si a tu perro sacas a pasear, tus desperdicios deben faltar La basura no temar, ya que la vas a cuidar El lugar adecuado hay que usar Del humo pon atención, aléjate sin vacilación El ambiente vamos a cuidar, llegó el momento de actuar Gracias por ver el video